hola espero estés teniendo un muy buen día esta es la segunda parte del vídeo en el que te muestro toda mi rutina de maquillaje que es 100% libre de crueldad animal si no has visto la primera parte te voy a dejar la liga aquí para que vayas a echarle también un vistazo en el título de cada uno de los vídeos te pongo los productos que estoy cubriendo en cada uno para que decidas si quieres ver uno o los dos vídeos ahora sí ha llegado la hora de hacerme los ojos en este caso voy a usar las sombras de la marca de miku y me voy a hacer todo el look con estas sombras para no complicarme la vida porque luego si me pongo a investigar diferentes paletas hago cada barbaridad entonces todo me lo voy a hacer con esta miku es una marca que me encanta ver estos diseños de esta belleza por favor y esto está diseñado por miku por la creadora de la marca esta es la paleta natural glam tiene aquí sus colores y ve son estos y esta paleta me gusta mucho porque tiene tonos muy neutros pero que puedes hacer diferentes looks con ella antes de continuar tengo que decir que he intentado encontrar primers para para ojos de marcas mexicanas sin embargo no he encontrado si tú sabes de alguna por favor déjamelo en los comentarios abajo para investigarla pero cuando llego a usar primer utilizo el que viene en esta paleta la marca es bys es una marca australiana que encontré en privalia y esta paleta me gusta un buen todavía no sé usarla mucho pero cuando puedo la utilizo y aquí en esta parte tiene un primer este este como blanquito aquí es un primer y este es el que normalmente utilizo cuando me voy a maquillar como este maquillaje es de puras marcas mexicanas no voy a utilizar este primer pero bueno nada más quería quería aclarar en caso de que de que tú si utilices no he encontrado uno en una marca mexicana pero pues bueno me voy a maquillar así sin primer el día de hoy ok entonces voy a empezar primero voy a usar este tono el moca miku es una marca mexicana que tiene unos pigmentos de infarto no hace pruebas en animales y sus empaques están hechos totalmente de cartón por empresas locales mexicanas un punto en contra es que sus fórmulas si tienen químicos que espero eso lo cambien en un futuro cuando tengan un poco más de presupuesto lo que me gusta de sus sombras es que son muy suaves y se aplican muy fácil y se difuminan también bastante bastante bien ahora ojo como puedes ver tienen muchísima pigmentación entonces si eres como yo y no tienes mucha idea de lo que estás haciendo vete poco a poco construyendo el maquillaje porque si si pigmenta pigmenta cañón eh por cierto se me ha olvidado decirte las brochas estas particularmente son de la marca de eco tools no sé si se alcance a ver y estas están hechas a bases de bambú y las fibras son sintéticas ahora voy a usar este tono que es el que se llama muñeca otra cosa que me gusta de sus sombras es que no son parchosas como son muy suaves y fáciles de difuminar va a ser muy raro que te quede así como ya sabes como el punto así donde donde te empezaste a maquillar esta brocha que estoy usando ahorita es de la marca de macaria que también es una marca mexicana venden este set de brochas súper útil con su con su tubito aquí muy muy cookies muy cómodo para guardarse también son veganas y macaria tiene unas paletas bien bonitas apenas compré una que es de puros tonos azules que no tengo idea de cómo usar pero ya he estado experimentando con resultados variados pero es una marca que también puedes checar tienen tiene sombras bien bonitas como mi párpado es muy caído luego como que no sé bien cómo aplicarme las sombras te digo que hago cada barbaridad y luego atreverme a hacerlo en cámara bueno otra cosa que tiene padrísima micu son sus rubores este es el color hot hot también tiene estos diseños que son hermosos y estos tienen una pigmentación que te mueres de esto y de hecho estos los puedes usar de rubor o también como sombras se ven padrísimos este no lo voy a usar hoy porque voy a usar otra marca pero estos también valen muchísimo la pena de la marca de micu sabes que estoy viendo que en la luz se ve así como que medio dramático el tono pero bueno vamos a averiguar qué sale si sale mal pues bueno ya ni modo en esta parte justo abajito de la ceja me puse el color dulce que es este y este acá este y ahora nada más para darle luz al centro del párpado voy a utilizar este que es un shimmer hermoso este se llama o por dios o por dios micu tiene otras paletas tiene otras dos o tres paletas y también están bien bonitas a veces no me aventuro a comprar cosas porque claramente no tengo idea cómo usarlas pero pues yo aún así la intento verdad sabes que me gusta también muchísimo de esta marca y por qué me atrevía primero hacerme la base y después los ojos es porque no tiene fallout o sea no tienen nada de caída del producto que aquellas sombras que tienen fallout tampoco es sinónimo de que sean de mala calidad sino que lo que pasa es que al parecer tienen demasiado pigmento entonces no es pues algo malo pero pero de este me gusta que no tienen nada de fallout entonces no es como que aquí me esté manchando de los tonos de las sombras si eso llegara a pasar pues nada más primero maría los ojos y después la base pero con este maquillaje de micu la verdad es que no me he visto en la necesidad de hacerme primero los ojos y luego la base mira nomás como brilla es hermoso hermoso para esto sigo usando las brochas de ecotools se alcanza a ver la marca está ahora me voy a delinear los ojos con el delineador de la marca de ere pérez este es el color agate es agate o agate no sé pero bueno ese color que básicamente es morado mira y no sé si se alcanza a ver quiere pérez es una mexicana que se fue a vivir a australia y ahí es donde surgió la edad de su marca empezó su marca hace 18 años ya y su idea ha sido la de mezclar la esencia mexicana con los ingredientes australianos su filosofía es la de crear maquillaje y productos a base de vegetales y minerales que se han obtenido de manera ética y para esto tienen varias certificaciones entre ellas la de fsc que es la certificación que se encarga de garantizar que todo lo que se consuma de madera sea de manera sustentable o sea no solamente que se utilice madera reciclada sino que también si se utiliza madera también se estén reforestando los bosques entonces esta certificación es muy importante otra certificación que tiene que está muy padre es una sobre la manera en la que obtienen el aceite de palma que el problema con el aceite de palma es que se está cultivando a tal grado y de manera totalmente descontrolada que es básicamente lo que está acabando con el amazonas están talando todo el amazonas para sembrar palma y esto no está hecho de manera ética entonces para ellos si es importante también esta parte de obtener su aceite de palma de forma ética y de bosques que estén controlados este delineador me encantó porque además de que desliza así como mantequilla pigmenta súper bien como su consistencia es muy cremosa lo puedes dejar así como está y te va a durar todo el día o también lo puedes sellar con un poquito de polvo o incluso lo puedes difuminar y hacer un smokey eye entonces tiene una textura ideal para hacer todas esas cosas en esta ocasión lo que voy a hacer es sellar lo con un poco del mismo polvo digo estaría padre que hiciera mis ojos simétricos pero bueno no hace lo que puede van el siguiente paso y antes de ponerme rimel es ponerme polvo el maquillaje en polvo como tal no sé hacer baking así que yo solamente me pongo pues maquillaje en polvo en toda la cara en este caso voy a usar el de la marca de rally aquí viene vienen en estas cajitas que se me hacen muy bonitas y mira me gustan mucho sus empaques son de cartón entonces pues eso siempre siempre es un plus viene con su propia esponja para aplicar y aunque ellos te recomiendan utilizar su esponja la verdad es que yo utilizo brocha mira viene así y aquí en su tapita y normalmente lo he hecho en la tapita y luego me lo pongo que creo que eso los maquillistas no lo recomiendan pero de todos modos pues lo hago y utilizo esta brocha también es de eco tools fíjate que rally fue un feliz descubrimiento ya se me había acabado mi mi polvo y como que no no encontraba un tono que me quedara que es otra cosa que me ha pasado con algunas marcas mexicanas es que no tienen mucha variedad de tonos de polvo y pues googleando me topé con con esta de de rally y me encantó no solamente me gusta su imagen su instagram sea más hermoso también me gustan sus fórmulas y lo que también me gusta mucho es que es una marca que busca hacer productos que sean totalmente limpios o sea libres de químicos al 100 por ciento por supuesto veganos y libres de crueldad animal también sus empaques la idea es que sean ya sea de cartón o de vidrio todos los insumos que utilizan para hacer sus productos se cercioran de que tengan certificaciones de ecocert y cosmos para garantizar que son obtenidos de forma ética sólo tienen tres tonos diferentes de polvo para la cara y creo que en general cubren los tonos básicos digamos para la población mexicana no tienen como ni muy muy claro ni muy muy oscuro lo cual también es un poco un problema porque este tono en particular es el tono vainilla es el más claro que tienen y aún así me quedó un poco rojizo no es como mi tono así clavado clavado pero con lo que me he topado es que me gusta mucho la fórmula porque como mi cara es mixta y tiendo a generar mucha grasita me controla muy bien la grasa entonces como que estoy dispuesta a perdonar un poco el tema de del tono que no es mi tono ideal sin embargo el desempeño del producto me ha salido muy bien y sabes otra cosa que he notado es que como después de como 10 15 minutos ya no lo siento como máscara como que siento que se adapta a mi tono o no sé si es porque me acostumbro a verme pero después de unos minutos me gusta más como se me ve y es muy ligero no quedo como pambazo todo el día sino que rápidamente se siente natural siento que respira mi piel a pesar de que no me encanta tener el charolazo en la cara si prefiero tener un poquito de brillo porque siento que eso hace ver la piel un poco más sana y más natural entonces tampoco me gusta estar como polvorón o sea por eso me ha gustado este porque después de unos minutos como que siento que se que se adhiere bien a la piel y empieza a surgir un poquito del brillito natural que tengo entonces eso eso me ha gustado del desempeño de este producto no sé si una vez que se me acabe lo vuelva a comprar porque de nuevo no es como tal mi tono creo que ya no se me ve tan sucia la nariz no si pues ya ni modo así es esto así es esto de aprender a maquillarse en cámara y really ha sido un muy feliz descubrimiento la verdad me tiene muy contenta la marca también estoy probando uno de sus tónicos de frambuesa que me ha dado buenos resultados por lo menos en en corto plazo me ha dado buenos resultados ya después estaré un vídeo cuando lleve más tiempo usándolo pero pero ha valido la pena el rally me ha sorprendido bastante ahora ha llegado el momento de el rubor y el iluminador los dos son de la marca de teya y como te comentaba de rubores tengo tengo otros como el de miku que te mostré hace unos minutos sin embargo voy a usar este porque también mi idea es mostrar la mayor cantidad de marcas en esta prueba este rubor es el color número 2 que es gea tienen tres colores diferentes este lo comprende en dayer el único color que tenían y yo creo que si me debí de haber esperado un poco a comprar uno más claro porque este si no me lo pongo con cuidado parece que me que me cachetear parece que tengo moretones porque luego se ve muy oscuro pero mira está hecho a base de betabel tiene un poquito de brillito como como puedes ver y este no me molesta este es bastante leve no es como el de el de su bronzer que si es muy muy brillante huele súper rico no sé si es por el betabel entonces lo meto así muy poquito de hecho lo difuminó un poquito en mi brazo y ya después lo aplico tey es una marca 100% mexicana que busca hacer cosméticos totalmente libres de químicos y jamás probados en animales sus empaques son estas latitas de aluminio también tienen maquillaje líquido pero no me animado a probarlo porque como que no me ha convencido su guía para conocer el color que te queda entonces como que está un poco indecisa de probar sus sus maquillajes líquidos básicamente por eso porque no sé como tal que todo me quedaría pero pero definitivamente lo voy a hacer en el futuro porque si tengo ganas de probarlo otra cosa que notado con los productos que tengo de teya es que suelen llegar me rotos entonces si pides ten cuidado al momento de abrirlo para que no te vayas a llenar de polvo no todos han llegado rotos pero la mayoría entonces este pues nada más para que lo tomes en cuenta y creo que ya luego en la cámara todos los tonos y todo se ve diferente porque lo que estoy viendo en el monitor no tiene nada que ver con lo que estoy viendo en mi espejo entonces como que estoy así de sí pero ve este también lo puedes ir haciendo más o más claro o más oscuro también tienen un tono que es más café otro que es más rosita entonces tienen tienen variedad ahora para el iluminador de teya este que compré ya tiene rato que lo compré y este todavía venía en un envase de plástico sin embargo ya los nuevos vienen en unas latitas también como como estas entonces pues ya no no te debes de preocupar por el envase porque ya es mucho más sustentable y su iluminador es súper cremoso entonces ten cuidado cuando cuando te lo ponga y también esto de usar iluminador es muy nuevo para mí te digo que ahora con con la pandemia fue cuando realmente empecé a experimentar un poco más con el maquillaje porque antes la verdad es que no no le echaba tantas ganitas tanto el iluminador como el bronzer de teya son muy iridescentes entonces si te pones una sombra mate te puedes poner esto encima y te va a dar nada más brillitos y se ven muy bonitos este sería más bien brillitos plateados y este sería brillitos dorados y se vería se ve bonito ahora sí me pongo el rímel este es otro producto que no es mexicano este es de la marca elf y realmente estoy usando este no porque no haya marcas mexicanas que tengan buenos rímeles veces sino que este pues es como es el que tengo no se me ha acabado entonces por eso no he comprado otro así que por lo pronto voy a usar este de elf que como te decía es una marca de eeuu y que es vegana y cruelty free como tal solamente utilizo rímel en las pestañas no uso pestañas postizas en parte porque no sé cómo pegarlas y me dan ñañaras pegarme los párpados entonces por eso la verdad es que no me aventuro en ese mundo de las pestañas lo que sí es que tampoco me he topado con marcas mexicanas que vendan pestañas postizas tal vez las hay pero no las desconozco simplemente porque es algo que no utilizo si tú sabes de alguna marca por favor déjalo abajo en los comentarios para también no sé si hay gente interesada en eso alguna vez prometo aprender a hacerlo pero pues hoy no va a ser el día ya bastante vergüenza me da hacerme bronzer y todo eso sin tener idea de lo que estoy haciendo como para aparte ponerme a investigar cómo ponerme unas pestañas durante este vídeo pues pues no no es opción para mí lo que me gusta del rímel de él es que es de los pocos que realmente me duran todo el día sin correrse porque mi párpado es tan graso que luego acabo ya sabes como con pestañitas aquí arriba y se ve horrible y eso me pasa mucho con los rímel con el rímel que es sobre todo de hueso de mamey que me encanta ese rímel pero pero si luego traigo todo corrido entonces por eso el de elfe es el que mejor me ha funcionado y es el que más uso yo no tengo tanto el problema de que se me bajen las pestañas a pesar de que me las enchino porque pues tampoco es que las tenga acá pero si suele quedarse enchinadas más tiempo ahora sí para finalizar lo que voy a utilizar es el tinte multiusos de la marca de rally que te digo que está ha sido mi gran descubrimiento aquí está el tinte multiusos también el empaque es de cartón y ve está también precioso y divino este tinte multiusos es el color strawberry hasta y puede que para el look que traigo ahorita no le quede pero de todos modos es el que voy a usar en los labios para que veas cómo se ve lo que está padre de este tinte es que lo puedes usar como sombra lo puedes usar como rubor o lo puedes usar en los labios su consistencia es entre polvo y crema como mis párpados son muy grasos cuando me lo pongo en los párpados si tengo que sellarlo con un poquito de polvo translúcido y ya es lo único que hago para rubor me funciona súper bien nada más que si pigmenta bastante entonces vete poniendo poco a poco para que lo puedas difuminar bien y quede más natural y en los labios el acabado es mate entonces lo que hago es nada más así con mi con mi dedo que esté limpio y claro si te gustan los acabados pues más más glossy pues ya nada más te tienes que poner algo encima si no lo puedes dejar así que como labial para mi gusto si se siente un poco seco me gustan un poquito más como más como bálsamo pero aún así me ha gustado la pigmentación del producto tienen unos seis tonos y escogí este porque es el tono que no tengo ni como rubor ni como sombra ni como labial y ya nada más me lo pongo así sé de esas personas que tienen la mala costumbre de no delinearse los labios entonces pues bueno y pues bueno eso sería todo por hoy te doy las gracias por acompañarme el día de hoy a maquillarme espero que esta pequeña reseña te haya sido de utilidad y te animes a probar todas las marcas de las que estuve hablando y las que voy a enlistar allá abajo para que logres hacer todo tu maquillaje cruelty free y mexicano si te gustó este vídeo por favor no dudes en darle like si te gusta el contenido del canal me encantará que te suscribas para verte por aquí más seguido puedes seguir ecolibre en instagram y pues bueno eso sería todo por hoy nos vemos la próxima semana con un nuevo producto y hasta entonces espero que estés muy bien chao